¡Suscríbete al canal! Bueno, antes de comenzar, quiero mandar saludos a Lías Proasso, me pidió que lo saludara, así que un saludo. Y también recordaros que si queréis nombre en la serie, si queréis que le pongamos un nombre a un Pokémon, vuestro nombre, tenéis que dejar like al vídeo, hacer un comentario sobre el episodio y decidir el nombre que queráis. Además, mientras más comentarios más activos hay en el canal, vuestro nombre subirá más en la lista. Y era así, veamos a continuar, voy a acabar de ver todo lo que haya por aquí y vamos a ir a la ruta 2 y a la hueva Sotobosque. Vale, la mejor defensa es un buen ataque, o eso es lo que dicen, ¿no? Con un ataque X puedo debilitar a los Pokémon rivales antes de que me debiliten a los míos. Por eso me gusta tanto, me has caído bien, majo, aquí tienes uno, ni que fuera comisión. Vale, me da ataque X, no suelo utilizarlos mucho, pero bueno, siempre es bueno tenerlos. A ver, si ese es un ataque X podrás aumentar dos niveles en el ataque de tu Pokémon y plantarles cara a los rivales más pintados. A ver esta otra. Chica prevenida vale por dos, o eso decía mi abuela. Por eso a mí me encanta el objeto defensa X, ya que puedo hacer que ni te enteres de los ataques de tu oponente. Mira, creo que tengo uno por aquí de sobra, Ale, para ti, pero úsalo, ¿eh? Esta sabe que no lo suelo utilizar, sabe que no lo suelo utilizar. Mete lo que haga por tener el objeto y me dice algo más. Si usas un defensa X, subirá a la defensa de tu Pokémon dos niveles para que aguanten los movimientos rivales como un campeón. Vale, a ver, porque ni nada. Eh, a ver, hay un objeto ahí abajo, hay que bajar ya por el objeto, ¿eh? Hola, ¿te has fijado en el mar de Alola? Se extiende hasta donde abarca la vista. Lo bueno es que con el ferry puedes plantarte en las islas de al lado en un santiamén. Cualquiera lo diría, ¿verdad? Vale, a ver, vamos a por el objeto ese que estaba ahí abajo. Bien. Vale, y no nos queda nada más que ver que irnos a por la cueva de Sotobosque. Ve que me paso. Vale, super poción, bien. Vale. Vámonos, 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 vámonos. Vale, Ciudad Jaulí, la vamos a abandonar. Vamos a ir ya a la Ruta 2 donde podemos capturar un nuevo Pokémon. A ver si vamos incrementando ya el equipo y formamos un buen equipo. Y a ver, por aquí. Vale, por aquí es por donde he venido. Vale, 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 vale. ¡Ey! Vale, ahí hay un objeto. Ahí hay un objeto. Vale, por aquí. Vamos a ver. Esa casa creo que tampoco ha estado. Madre mía, qué pedazo de piscina que tiene. Vale, un Eter. No está mal, no está mal un Eter. A ver... Por aquí... No, no puedo pasar. Voy a ver la casa porque esa casa creo que tampoco ha estado. A ver de quién es la casa esta. Venga, entramos. A ver... Vamos por aquí. Hola. Machado me ayuda mucho, ¿sabes? Los Pokémon y los humanos tenemos distintos puntos fuertes. A ver... De esas puertas no puedo entrar. Son todas iguales. Normalmente la puerta que puede entrar es diferente. Los amigos de mi hijo son más que bienvenidos. Vale, pero no sé quién es el hijo. Yo me he colado en la casa y ya está. Ah, vale. Es la casa de Leon. Al señorito Leon le solemos llamar el príncipe de la escuela de entrenadores. A ver... Se ha bloqueado. Esperaros. Que se me ha bloqueado. A ver... Vale, aquí está. Se desbloquea. No, sigue bloqueado. Venga, desbloqueate. Estoy más lejos del habitual del Rutev. Porque hay mucho ruido donde está. No suelo grabar siempre. Y ese es el problema. Que puede que se haya cortes. Pequeños cortes. Mientras vuelve y no vuelve. En realidad no es más que un chaval normal obsesionado con los Pokémon. A ver... Vale, ya está. A ver... Vámonos por aquí. A ver quién eres. ¿Te apetece un dulce típico de tierras lejanas? Vale, una crema de Luminalia. Vale, perfecto. Es un dulce que mi Lian descubrió cuando estaba en el extranjero. Y que le gusta mucho. Lian llegó a ser capitán por méritos propios. Recuerdo que yo misma tuve ese protagonismo sobre el escenario. Hace ya muchos años. Vale, a ver... Por aquí... Vale, por aquí no puedo. Esta está en medio y no me deja. Vale, voy a subir por la escalera a ver qué hay. Me imagino que estará en la habitación de Lian por aquí. No, por ahí no va a ser... Vale, esa puerta es diferente. Seguro que es esa. A ver... Vamos a ver cómo es la habitación de Lian. Madre mía. La cama la podría haber hecho. Vale. Tiene pinta de youtuber, ¿eh? En serio. Tiene pinta de youtuber por como tiene la mesa y demás. Y por la cama también. Vale. Continuamos. Nos vamos de aquí. Vamos a ver... Venga, vamos a la ruta 2 que quiero capturar Pokémon. A ver, salimos por aquí. Vale, 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 vale. Muy curado, ¿no? Espérate, porque estamos cerca del centro Pokémon. Y... Sí, vamos curado completamente. Vale, perfecto. Venga, nos vamos. Nos para Lilia, a ver. A ver qué quiere Lilia. Dime qué quieres, qué quieres. Te has dado cuenta de que soy algo indecisa. No soy capaz ni de elegir mi vestuario. Con que imagínate el camino a seguir. Será por eso que siempre me pierdo. Te diriges a la Cua Sotobosca a hacer tu primera prueba, ¿verdad? Una vez leí un libro antiguo que decía que las pruebas eran antes como un viaje iniciático. Quien hacía el recorrido insular probaba su fuerza en combate contra el espíritu guardián. He oído que Tapu Koko vino a pueblo en Lili porque le gustan los combates Pokémon. Quizás si te encontraras con Tapu Koko... A lo mejor podríamos averiguar por qué nos ayudó a ti y a Nebulilla. Vale, Cosmo se cabrea. Dad, mucha suerte con tu prueba. Quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Vale, nos da todo el apoyo. ¡Uh, el Cajuna! ¡Ya está, Dad! Más tranquilo que un Snorlar recién comido. ¿Por qué no lo acaricias otro poco? Al final acabará cogiéndote, cariño. Vale, vale, Tauro. Pero no me golpees, ¿eh? No me golpees. A ver, que me quiere golpear. ¡Qué contento está el canalla! Estoy seguro de que puede notar lo mucho que te gustan los Pokémon. Es más, diría que Tauro se está ansioso para emprender su propio recorrido insular. ¡Wow! Vale, se larga. ¡Wow! ¿Quieres jugar al Pilla Pilla? No creas que puedes ganar. No creas que puedes ganar contra este viejo Cajuna. Vale, se larga. Vale, vámonos nosotros también. Ruta 2, donde podemos capturar un nuevo Pokémon. Procura no perderte en la hierba alta. A ver. Anda con cuidado si ves moverse en la hierba alta de la Ruta 2. Algunos Pokémon se ocultan y atacan a los entrenadores que se aventuran en ella. Y a veces también deja caer objetos después de los combates. Así que atento. Vale, ahí hay hierba y hay alguien saltando. Va, esta quiere luchar. A ver, a ver. Vamos a luchar contra ella. Y así vamos a ver cómo son los entrenadores de la Ruta 2. Estás haciendo recorrido insular, ¿verdad? Pues a ver si puedes superar esta prueba. Va a tirar a toda una modelo como yo. Vale, vamos a ver la modelo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver la modelo. Vale. Lo que quiero saber es cuánto. Vale, tiene tres. Vale, un Zubac y yo tengo a Natalia. ¿Me puede hacer ataques de tipo volador? Me va a hacer muchísimo daño, eh. A ver, 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 a ver. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Vamos a poner a Gorka que voy a aguantar los ataques de tipo volador mejor. Va, tiene persecución, maldita sea. Uff, uff. Me ha quitado casi la mitad. Ojo que me ha quitado casi la mitad, eh. Venga, le intimidamos. Le bajamos el ataque, perfecto. Y... Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él. Venga, ataque ala, ahí está. A ver, a ver cuánto le quita el ataque ala. Vale, debilitado de un solo golpe y... ¡Ey, era Zorúa! No era, no era Zubac, era Zorúa. Vale, da igual. Está debilitado de todas maneras. Así que no pasa nada. Vale, Gorka está a nivel 18. Bien. Vale, quiere aprender esfuerzo. Vale, sería interesante. Voy a quitarle el doble equipo. Soy bastante rápido ya. Y bueno, el doble equipo es más bien para la evasión. Así que tampoco es que lo que he dicho sea muy lógico, pero bueno. Vale, ahí está. Natalia también. Vale, se me ha bloqueado. Esperaros. Que están subiendo todos de nivel. Y no lo estáis viendo. Vale, va a sacar un Zubac. ¿Quieres cambiar? Venga, sigo luchando. Espero que sea Zubac de verdad. Y no sea otro Zorúa. A ver, ha subido de nivel Natalia. Y ha subido de nivel Marvy también, eh. Que se había bloqueado y no la habíais visto. Vale. Venga, hacemos ataque ala. Y Zubac debilitado. Y esta vez... Sí, esta vez era Zubac. Vale, esta vez era Zubac. Vale, un Gasly. Gasly, Gasly, Gasly. Y seguir luchando. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, vamos con ataque ala. Vamos. Golpeamos. Y... Vale, Gasly debilitado. Bien. Vale, Raiden también suma a nivel 15. Palmeo. Sí, sí, sí. Palmeo, claro que quiero aprender palmeo. Aguanta ataque rápido. Amago. Contraataque. Vamos a ir aquí. Voy a quitar el aguante. Voy a quitar el aguante. Vale. Y aprendemos palmeo que va a ser bastante interesante palmeo. Guau, visto lo visto. Es capaz de superar cualquier prueba. Tiene una cara de enfado que es acojonante. Vale. Barbie está evolucionando. Vale, Torracat. Vamos a tener un Torracat ya en el equipo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Torracat, ahí está, increíble A ver, vamos, 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 vamos Vale, se tienen que reivindicar los datos en la poquedes Venga, nos queda una bala de evolución Uno más para su evolución final Vale, ahí está Se registra Y ya está, podemos continuar A ver, cuéntame cosas ¿Tienes una Rotondex? ¡Qué pasada! Si la consultas, seguro que aprendes un montón de cosas A ver, vamos a capturar Pokémon Pero antes han dicho que nos pueden atacar Y Natalia tiene la mitad, más o menos Espérate que no, se me olvida, es este Y voy a poner a Gorka Vamos a poner a Gorka de principio Vale, y a ver, porque nos va a atacar un Pokémon Es que está ahí, nos va a atacar Y luego a ver que nos sale Vale, venga, nos ataca y es el primer Pokémon A ver, vale, Makuhika Makuhika A ver, a ver, a ver, a ver Que vamos a capturar Pokémon Vale, no intimidad Vamos a acabar con él, está a nivel 9 Venga, luchamos y ataque ala Vamos Y... bien Makuhika debilitado Vale Vale, este era el primero Recordemos, se puede capturar el tercero Vale, primer Pokémon Que nos ha aparecido Segundo Pokémon que nos aparece A ver, ¿qué es? ¿Qué más Pokémon hay por aquí? Vale, un secu... no estaría mal La verdad No estaría nada mal ¿Qué nivel? Nivel 13 Vale, lo hemos intimidado Lo hemos intimidado Vamos Con ataque ala Vamos Ahí está Y... debilitado Vale, vamos a ir a por el tercer Pokémon Vamos a ir a por el tercer Pokémon A ver que nos sale el tercero A ver Vale, tercer Pokémon Y el que puedo capturar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Waah! ¡Nine Tice! ¡Nine Tice a Lola! Vale Vale, 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 vale ¡Uf! Vale Me da miedo Porque me puede hacer algún ataque bastante potente Vamos con ataque rápido A ver... Vale Rayo y hielo Madre mía, por favor, aguanta Gorka Vale, súper eficaz Pero Gorka lo ha aguantado Voy a cambiar de Pokémon Cambiamos de Pokémon Vamos a sacar a Marvy Vale Sacamos a Marvy Debería aguantar el rayo hielo Que soy de tipo fuego A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Canto helado Debes aguantarlo Aguanta Ahí está, aguantamos estupendamente Bien, bien Vamos a luchar A ver, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Vamos a ir con... Vamos a ir con lengüetazo Y a ver si consigo paralizarlo Vamos Se paraliza Rayo y hielo Aguanta ese rayo y hielo Marvy Bien Ahí está aguantando Marvy perfectamente Aguanta como un campeón Venga, lengüetazo Lo que quiero es que se paralice Se paraliza Golpe críticos Nada Vale Velo sagrado Se ha protegido con Velo sagrado Vamos a intentar capturarlo Venga Vamos a intentar capturarlo de principio Ya Eh, poción no Poción no Pokéball Vamos a ver Vamos a ver Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Venga, 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 venga Uno Dos Tres ¡Sí! Lo tenemos Capturado Perfecto Vale, 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 vale Capturado Perfecto Vale Ahí está Marvy Sube a nivel 18 Vale Me ha dado miedo por Gorka, eh En serio Creí que Gorka Iba Iba a acabar Creí que acabamos con Gorka Con este rayo hielo, eh Vale Los datos Han sido registrados La Pokédez Ahí está Madre mía Qué bonito es Por favor Qué bonito que es A ver 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 Vale No No te bloquees Se ha bloqueado Esperaros que lo tengo bloqueado No quiero Ahí está No quiero No quiero avanzar Hasta que no se desbloquee Vale Ahí está Hielo Hada Perfecto Sí 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 Quiero ponerle un nombre Quiero ponerle un nombre A ver Miro la lista Cual le toca Ray Deku Le toca Ray Deku A ver Ray Deku Está bien escrito Sí Vale Ray Deku Perfecto Ray Deku Se viene con nosotros A ver Voy a ver Cómo es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo es Vale Tengo un buen equipo Tengo un buen equipo La verdad La verdad es que me gusta El equipo que tengo Vale Manto Niveo A ver Qué hacía Manto Niveo Que no recuerdo bien Vale Sube la evasión Cuando graniza Vale Lo malo es que tiene que granizar Para eso Vale Fijaros Fijaros Bastante bien Rayo Hielo Canto Helado Rayo Confuso Y Velo Sagrado No está nada mal Este Pokémon Me gusta bastante Me gusta bastante Tiene buen ataque especial Y buena defensa especial De velocidad Tampo se queda nada mal Tiene 37 ya de velocidad Vale Me gusta Me gusta Me gusta el equipo que tenemos Pero fijaros Estoy bastante tocado Debería ir a curarme Es más Si voy a ir a curarme No sabemos qué es lo que habrá Por aquí delante Y tengo el centro Pokémon A la vuelta de la esquina Vale A ver Otro Pokémon que nos podía haber salido Que es Vale Tampoco salió mal Pero me gusta más el que tenemos Me gusta más el que tenemos Me gusta bastante más el que tenemos Vale Nivel 17 A ver Venga Vamos a acabar con él El ataque ala Y deberíamos acabar Porque como me de algún golpe No estaba No estaba atento Y como me de algún golpe Es que acaba con Gorka Porque estamos en amarillo Vale Vale Ahí está Bien Vale Natalia Nivel 18 Reda Nivel 16 Vale Vale Venga Vamos a curarnos Vamos a curarnos Que estamos aquí A la vuelta de la esquina Vale Venga 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 Estamos al lado Estamos al lado Así que nos podemos curar Me está gustando mucho El equipo que se nos está formando No tenemos mala suerte En cuanto a atrapar pokémons La verdad Vale Bien 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 Madre Caros Que pedazo de equipo Que tenemos Vale Ahí están Recobrar toda la orgía Perfecto Y Vámonos 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 Venga Continuamos Venga Salimos 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 Bien Vale Aquí estamos En la ruta 2 A ver Vale Ha salido otro pokémon Por ahí Que lo estoy escuchando Más allá de la hierba alta Hay un cementerio Donde descansan pokémon Ahí van Muchos entrenadores A recordar A sus seres Queridos Vale Creo que estaba el cementerio Por aquí A ver Por ahí se puede subir A algún lado Vale Hay un objeto Lo menos es Cómo subir ahí Y Vale Por ahí está el cementerio Donde también puedo Capturar un pokémon Pero vamos a investigar un poco Pero la verdad es que me queda poco tiempo A ver Cómo se sube por aquí Vale Por aquí A ver Qué más pokémon hay aquí A ver Objeto Vale Sanabol Perfecto Bien Por aquí Vale Por ahí está El El cementerio Donde podemos capturar Y por aquí ¿Y por aquí qué hay? No Necesito Tauros Para cargarse eso Hola Si utilizas una meta Y tus pokémon A prenderán un humo Inmediatamente Inmediatamente Vale Voy por aquí Por aquí no hay nada Y aquí hay una casa A ver Hola Me alegra que mi hijo Haya ido a ver mundo Pero no me gusta la forma En que se despidió Vale No fastidies Se me ha bloqueado otra vez Se me ha bloqueado otra vez A ver Venga Desbloqueate 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 Vale ya está Cuando vuelva Se va a enterar De lo que es bueno A base de combates pokémon Se me ha vuelto a bloquear ¿Por qué? Vale Creo que está deseando Que acabemos el episodio Yo creo que es eso Están deseando Que acabemos el episodio A ver No se desbloquea Y quiero que se desbloquee A ver Desbloqueate No se desbloquea Vamos Desbloqueate 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 Vale Estoy andando por la habitación No estoy haciendo Ni siquiera he salido de aquí A ver ¿Por qué no se desbloquea? ¿Qué te pasa? Vale Voy a dejar el episodio Para aquí Porque está bloqueado Y tendría que Reiniciar otra vez La capturadora Para poder seguir Así es que Dejamos el episodio Para aquí Espero que os haya gustado El episodio de hoy Hemos tenido una buena Una captura La verdad es que Me ha encantado Y sobre todo El equipo que se nos está formando Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video.